La Coral San Juan Bautista de Coimbra ofrecerá el próximo viernes 24 de noviembre su concierto para celebrar el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será el Iglesia de San Juan a las 9 menos cuarto de la noche al término del oficio religioso. El concierto de Santa Cecilia que es el primero de todas nuestras actividades y conciertos que tendremos durante el curso 23-24. El concierto de Santa Cecilia este año será el próximo viernes 24 a las 9 menos cuarto de la noche después de la misa en la Iglesia de San Juan. Nuestro concierto de Santa Cecilia es de obligado cumplimiento para nosotros, es nuestra patrona y esperemos nos siga protegiendo tanto tiempo como lo ha hecho hasta ahora. Este año el recital incorpora una novedad importante con la participación de dos jóvenes intérpretes locales. El pianista Pablo Vargas y el violinista Miguel García se suman a esta cita que se dividirá en tres partes. Una primera con piezas a capela que interpreta a la coral, una segunda con temas instrumentales que presentarán estos dos intérpretes y una tercera conjunta con la que se cerrará el concierto. El concierto de Santa Cecilia este año va a ser especial y digo especial porque vamos a presentar a dos jóvenes coineños músicos y uno de ellos nos va a acompañar nuestro compromiso en nuestros conciertos. Ellos son Miguel García y Pablo Vargas. Con este recital que cumple 33 años, la coral arranca su calendario de actividades y se presenta además como antesala a la Navidad. Desde el Área Municipal de Cultura también se invita a la ciudadanía a disfrutar la noche del viernes de este tradicional concierto. Bueno, es una suerte contar con la coral San Juan Bautista en nuestro municipio, en una de las actividades de Santa Cecilia ya tradicional y en una que tienen enmarcada en su calendario 2023-2024. Queremos invitar y esperamos que acompañe el pueblo de Coín este próximo viernes en torno a las 8 y 45 a un nuevo concierto de la coral San Juan Bautista donde seguro nos deleitearán con grandes obras. ¿Qué mejor ocasión para ver cómo se mezcla la experiencia del grupo con esta nueva savia que se incorpora y qué mínimo que apoyarlo, no solo como desde el Ayuntamiento de Coín como institución, que por supuesto lo apoyamos, sino también que lo apoyen los vecinos del municipio en un marco como es nuestra Iglesia de San Juan Bautista. Será después de la Eucaristía, de las hermandades que tienen este viernes una Eucaristía, así que es perfecto el viernes por la noche poder venir a disfrutar de la coral de nuestro pueblo.